hoy le tenemos sorpresas también, después que la reina de este espacio, Angeli Moreno, me estaba poniendo una cosa, porque es que imagínate, a veces uno no quiere ponerse nada en la cara y después dice, pero esa muchacha está pálida. Tiene que ponértelo por dos cosas. ¿Por qué? Primero, yo acabo de ver ahí abajo a Larimar Fiallo, que por eso entré tarde. Sí, te quedaste bien flagoceando. Dios mío, Larimar. Tú estás viendo lo que es esto, que mira lo que sale el programa. Ay, Larimar, tráiganme a Larimar para acá, por favor. Y también, Angeli, ¿tú sabes por qué? También tienes que ponerte algo. ¿Por qué? Porque hoy tenemos, bueno, visita, pero además de visita. Ah, tú sabes que cuando la gente en República Dominicana recibe la visita, viene gente. Viene gente. Yo quiero saber qué hay hasta ese momento en la calle, en la casa. Aquí está yo también, pero bueno, pero ya después que yo vi. Pero yo quiero saber por qué esa vaina del dominicano, y que viene gente, hay que arreglar. Y además también, hoy es día, hoy es día del orgasmo femenino. Ah. Tengo palabras de eso, pero ahora es momento de presentar a un panelista invitado que tenemos con nosotros, Varga la Redundancia. Estamos hablando de el señor comunicador, ingeniero de la NASA, tiene todo. Tipo tató, asegúrense, asegúrense que el hombre viene hoy, pero uno nunca sabe. Pues nos honra con su presencia, entonces. Bueno, pues, vamos a esperar que te honre, vamos a esperar que, sobre todo, que te honre. Él es licenciado en administración de empresas, egresado de la Universidad del Caribe, con maestría en recursos humanos, y es por supuesto también comunicador y político. Que no me lo metas subrepticio. Vamos a arrancar de una vez. Máximo Romero está con nosotros. ¿Cómo está tu hermano? Muy bien, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Feliz almuerzo a todos. Y los que van camino a su casa, también que les espere un feliz almuerzo junto a su familia. Así es. Y también una feliz celebración del día de hoy, que más adelante tenemos temas sobre el Ángeli. Mientras tanto. Uy. Lo veo muy célebre. Uy. Son las últimas de último minuto. Political. La diputada del PRM por la provincia de La Vega. Bueno, por La Vega. Rosa María Pilarte. Saca tu calculadora. ¿Cómo así? Rosa María Pilarte, a quien el Ministerio Público ya solicitó medida de coerción para ella, obviamente, no necesariamente, o no consistente en prisión, y el Ministerio Público ha estado dando todo un despliegue de abultamiento de su fortuna bajo la acusación de lavado de activo proveniente del narcotráfico. Por ahí va la cosa. Recuerden ustedes también que hace algunas semanas el PRM anunció que rechazaba la precandidatura de la señora Rosa María Pilarte para elegirse como diputada. Pero, oh sorpresa, la señora Pilarte se lavó la mano como Pilato. No como Pilarte, no, sino como Pilato. Dice Rosa María Pilarte, ella atribuye a su esposo Miki Lope el movimiento de sus cuentas bancarias, las cuales no se pueden justificar. La diputada por la provincia La Vega, Rosa María Pilarte, enfrenta una acusación de lavado de activo por haberse prestado, según el Ministerio Público, para colocar en el mercado financiero dominicano al menos cuatro mil cuatrocientos dieciocho millones de pesos proveniente del narcotráfico. Según la acusación del órgano acusador valga la redundancia, durante una entrevista el diecinueve de julio del dos mil tres, esta admitió los hechos, pero dijo que las maniobras para que ese dinero aparezca en sus cuentas, la hacía su esposo, mediante negocios acostumbrados, y que como ella siempre confía en su esposo, como debe ser Yuzan. Como cómplices, como pareja, claro, las parejas son cómplices, claro, tú tienes que ser cómplice de tu pareja para todo. Exacto, él manejaba las cuentas, movía, ponía, compraba su nombre, que eso fue Miki Lope. La verdad es que yo te voy a decir algo con este tema de Rosa Pilarte, que parecería Rosa Pilato, después de que se lavó la mano. Sí, es verdad, ahora es Rosa Pilato. Rosa Pilato, después de que se lavará las manos, es que no te van a creer que una persona utilice tus cuentas para mover. No, no, es tu esposo. Es tu esposa, Angeli. Perdóname, perdóname, perdóname. No es su primo. Es que puede, el esposo, con más razón el esposo, pero imagínate una tercera persona, mueva tus cuentas, que no es tu esposo, y que tú no sepas de qué se trata. Si es tu esposo, tú tienes que saberlo más todavía. Claro que ya sabía. Lo que pasa es que yo creo que en un momento determinado, en este país, muchos legisladores, o muchas personas que aspiran a ser legisladores, lo han hecho con el objetivo de preservar sus fortunas y de limpiar su fortuna para que de una forma u otra escapar de la justicia y gozar de impunidad. Yo le decía esta mañana a una persona con la que hablaba de que hay temas que lamentablemente ha sido porque la población se ha empoderado que los partidos políticos lo están tomando en cuenta, porque si fuera por ellos no los tomaran. En el caso de los inversiones del narcotráfico y en el caso de personas sonoras que ya están vinculadas a temas con narcotráfico, los partidos políticos están tratando de tomar un poquito más de celo y conciencia a las personas que entran a los partidos porque ya es la ciudadanía que dice. Ustedes saben cuando el legislador este de dato mayor, creo que se llama W la letra, que iba como no sé si era senador o como diputado, que la gente dijo pero y cómo puede ser que una persona que todo el mundo sabe que se dedica a esto pueda ir. No sé si es verdad ni nada el tema del señor W la letra, pero la gente hablaba de que tenía que tener nexos con con algo que tenía que ver con narcotráfico. Al final esa persona tuvo que renunciar del puesto del de perdón de sus aspiraciones por lo por por el 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 escollo que estaba causando. Pero ese nombre es más de de un bousero que es narcotráfico. Entonces ¿qué pasa? ¿Qué pasa? También se ha dado el caso de otras personas que han querido aspirar o que han querido ir y que todo el mundo conoce que tiene sus nexos. ¿Qué ha pasado que ha aumentado para mí la visibilidad de posibles candidatos que tengan vínculo con el narcotráfico? Que como lo hizo tú y lo hiciste tú, entonces nos tiramos entre los dos y nos sacamos los pañitos de que tú estás con fulano y tú estás con perencejo. Entonces como los otros partidos le han tirado a otros, no porque tú tienes a fulano que tiene que ver con esto. Esos partidoras están cuidados porque también entre ellos se están delatando. El problema es que a ella le retiraron del partido, le retiraron sus aspiraciones y su candidatura. Se oye bien ahí, hombre, habla, habla, habla fuerte. Sin siquiera haber una sentencia. Entonces Rosa Pilarte y su familia pueden anteponer ante el PSG una querella donde no se le está tratando. ¿Cuál es el tema máximo aquí? Que tú tienes un dinero. En el caso de ella no hay una sentencia penal, pero hay ya una sentencia moral. Ah, pero no, pero que aquí la ley no puede seguir judicializándose mediáticamente, que no. Hay que seguir el debido proceso. Mire, yo no estoy defendiendo a Rosa. Yo lo que estoy diciendo es que el partido de gobierno, el partido de gobierno debe ser responsable y debe darle a que esencia a su postulación que ella hizo y que ella pagó sus cien mil pesos para inscribirse y ahí hay que respetarle eso. Ahora, ¿de dónde por eso? Lo que tú decías en el día, Hansel. Hansel, oye algo. Perdón, 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 pero eso sí es mil pesos. Se han de lavado. ¿Qué pasa? No, fue una donación, porque acuérdate que las cuentas están selladas. Las cuentas están congeladas. Lo que pasa es, chicos, que el partido se reserva el derecho de algo que yo también critico. El partido no debe cobrarle a nadie por hacer una candidatura, porque eso limita mucho a la población. Pero te voy a decir algo. También el partido se reserva el derecho. Perdón, no solo que limita, que viola la constitución de la república. Viola la constitución de la república, pero pasa algo. El tema de reservarse o no, si ella se postule o no y vaya a esa candidatura, yo creo que ellos tienen derecho porque ellos han dicho cosas que tiene que tener un candidato para entrar. Si ella me dice a mí, no, mire, esos 30 mil millones que tengo en mi cuenta fue vendiendo yuca, mírelo aquí todo. Pero ella ha dicho que ella ni sabe que se moviese dinero en su cuenta. Yo creo que si ella se debe al partido y es una persona honesta, ella debe renunciar. Claro, eso sería lo que correspondería. Ahora bien, que ella renuncie, que ella renuncie, del dicho al hecho es largo el trecho, pero lo correcto sería que ella renuncie. Pero no ha renunciado el que esté en Miami. Bueno, así no, exactamente, pero es como decía Angelita. Pero que está mal también el partido de Dios, sacarlo hace rato. El PRM le dio al señor que temía a mi preso. Los partidos, los partidos, porque todos tienen. Ese señor no manejó ni tres meses en la Cámara de Diputados y una vez fue apresado. Hace rato que el PRM debió de desvincularlo. No, no debió aceptarlo en el 20 la candidatura. No, perdóname. ¿Y la aceptó? Perdóname. ¿Está de él? Perdóname. No, perdóname. No, perdóname. No, pero habla. Pero no. ¿He diputado por ellos? Claro que la aceptó. No, pero él volvió a postularse. Si se declaró con profe. No, porque él está allá. No pudo venir a firmar la planilla. Vamos a estar claros. Lo que pasa es que Hansel, que nos conviene manejarnos mediáticamente para unas cosas, pero para otras no. Porque ya cuando hay una persona que tú sabes que mediáticamente está expuesto, que ya tiene una acusación o en el caso del señor que ya está detenido, ah, entonces a él no lo van a sacar. Para unas cosas sí, procedemos con lo mediático y para otras no. Hay que analizarlo eso. Yo dije la semana pasada que hasta que el PRM, primero, no suspenda de sus filas a quienes están investigados en procesos judiciales, incluso algunos de ellos subyúdices, hasta que el PRM no saque a los que están condenados. A mí que no me hable el PRM de moral. Todo lo demás es disparate. Señores, salió el hombre. ¿Cuál? Salió Danilo. Ay, yo pensaba que era el hombre del maletín. No, eh, cuidado. Hay mucha diferencia. Pero le salió el hombre, salió Danilo. Yo no sé cómo, yo pensé que a estas alturas, voy a decir algo que dije aquí. Yo pensé que a estas alturas Danilo no iba a andar en las crámenes. Tú eres demasiado injusta con Danilo Medina. Porque está enfermito. Tú eres demasiado justo con los sanguaneros. No, porque es que Danilo está enfermito. A eso que Anneli se refiere. Que esto se tiene que acabar aquí. Ay, cuidado. Esto es una embajada de San Juan. ¿Más qué? Una secta. Una embajada del sur. Es más, te voy a traer a Felipe Bautista y te lo voy a sentar ahí. Tráelo. Bueno, hermano. Mejor senador. Ahí, ahí, ahí. Me dio una pelada. Me dio una pelada y todo. El soberano. Pero no roba motor. Pero no roba motor. Exacto. Bueno, meiren. Danilo Medina está en la calle. Sin bigote. Pero ha sido sin bigote. No, pero espérate. Es una línea que hay. Así no relaja. Hay una línea. Espérate, así no relaja. Él cuida a esa gente de San Juan. Lo primero que Danilo este fin de semana recorrió el sur del país, sobre todo Barahona. Y allí arengó las masas a favor de su candidato, de su gallo, Abel Martínez. Es un pollito. Y fue más lejos. Un gallo, un gallo de pelea. Eso es un pollito, un pollito. Recién salido del huevo. En el cascarón está ese pollito. Ahora es que esto se va a complicar aquí. Yo me voy para allá arriba, para generación. No, yo le tengo ahorita. Hace tiempo. De hecho, yo quiero hablar. Perdón, Yu, déjame decirle esto. Que usted tenía mucho tiempo esperando este momento. Ay, 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 el pollo. Yo sé que tú querías. Cogeo con la Berni. Pus un programa que tiene baila nuevo. Pero él todo el tiempo ha trabajado aquí para que lo manden para allá. Pero no te va a salir. Ese es mi sueño. No te va a salir. Ahora, después que vea la Arismar. Ajá. Señores, Danilo Medina arengó en Barahona a favor de Abel Martínez. Y le dijo, lo que me deben, páguenme votando por Abel. Voten por Abel. Sí. Lo que fueron beneficiados con la visita sorpresa. Paguen. Por Abel. Voten por Abel. Y Abel la va a seguir. No, en realidad. Arengando a favor de Abel. Me parece muy bien. Porque anda con su candidato. Lo que no me parece tan certera fueron las declaraciones que dio Danilo Medina ayer. Cuando señala que no se preocupen por el que se va del partido. Que el que se va no hace falta. Pero además también dice Danilo Medina. Que no critiquen al PRM. O al gobierno. Por comprar dirigentes. Según ellos. Porque nadie me ha dicho cuánto vale un alcalde. Porque dice Danilo. Él habla con conocimiento de causa. Eso es lo que pasa. Porque dice Danilo que bueno. Y eso es una realidad. El que se vende no sirve. Ni para el que lo compra. Ni para quien se vende. Ahora bien. Y ya con eso. Y le voy a pedir la anuencia de ustedes. Para yo argumentar. Sobre un minuto o dos minutos. Danilo. A usted nadie le está copiando. A usted nadie le está copiando Danilo. Porque ahora es muy fácil. Ir y pedirle a aquel que no se venda. Y que no se pase. Después que por su tozudez. El PLD salió del gobierno. Después de que por su imposición. El PLD salió del gobierno. Y que por sus egos. Personales y de interés. Entre usted y Leónel Fernández. Sacaron al PLD del gobierno. Porque si no ocurre. Ese comportamiento abusivo suyo. Y de sus funcionarios. Si no ocurre ese desprendimiento del PLD. Aquí no se hablara de cambio. El PLD estuviera gobernando hoy. Entonces todos los procesos se cumplen. Y este tenía que cumplirse. Pero el del PLD usted lo pateó. Entonces ahora usted no tiene moral. Para ir a reclamarle a esa gente. Que no se vaya. Y además cometen el error. De no hacer un mea culpa. Y en vez de decirle ven acá. Porque tú te vas. Vamos a hablar. Patearlo y en la puerta. Que se vaya. No, no, no. Porque es que mucha gente. De las que hoy se está yendo Danilo. Es por culpa suya. Y es una pena. Que el gobierno que usted hizo. Que yo, Hansel García. Digo que fue un gobierno de avance. Hayas quedado eclipsado. Hayas quedado eclipsado. Por la maldita corrupción. Por la maldita tozudez. De ustedes los peledeitas. Por la maldita arrogancia. La maldita corruptela. Que los sacó del poder. Danilo, a usted. Ya no le copian en el PLD. No, es que él no tuvo. Y no en el PLD nada más. Sino el país completo. Porque él no tuvo la valentía. De desfenestrar a esos funcionarios. Que él tenía. Y él sabiendo que estaban. Cometiendo delitos de corrupción. Él se hacía de la vista gorda. Y decía. ¿Cuál corrupción? Esa es una. La otra es, señor presidente. Estamos muy agradecidos. Por las tandas extendidas. Por el CAIT. Por el 911. Pero lamentablemente. No podemos cargar. Con un candidato. Que no conecta con el pueblo. Como es Abel Martínez. Y sí. Le tenemos mucho agradecimiento a usted. Por lo bueno que usted pudo hacer. Porque no nada más. Se tiene que resaltar lo malo. Lo que hay que resaltar es lo bueno. Y tratar de que lo malo. Sea la justicia que se encargue. Ahora bien. Usted está con el pecho muy erguido. Y muy orondo. Llamando a las personas que le tienen gratitud. A que esa gratitud. La reflejen en un voto para Abel Martínez. Pero ¿por qué usted no se? No también. Usted tenía un silencio enorme. ¿Por qué usted también no se expresa. Con relación a los temas de sus hermanos. Que el pueblo también quiere saber de eso. Entonces. El pueblo que le debe agradecimiento a usted. También quiere saber. ¿Por qué usted ha guardado silencio. Con relación a los temas de sus hermanos. Que están sometidos. Y acusados en la justicia. Bueno. Silencio. Silencio ha guardado. Jorge Felipe Pacheco. Después que llegó Máximo. No. Después que llegó Máximo. Jor Romero el nuevo. Calla ahí. Jorge Felipe Pacheco. Pero no me lo ponga a pelear. No me lo ponga a pelear. Y está quillao. Jorge siempre viene riéndose. No. Saluda a Máximo. Dime mi hermano. Máximo Romero. Está quillao. Mira. ¿Estabas por el papel consulado? No. Estaba por una actividad. Ah. Buscando visa. De Amigos que Suman. Falla. Amigos que quién. Que Suman. Yo te vi en una entrevista. Y ahora estaba. Y luego de Amigos que Suman. Estaba en una. Yo pensaba que era con. En una entrevista. En Falla Media. Con Alberto y el cartobate. Atención. Atención Amigos que Comen. ¿En cuál? Jorge está en Amigos que Suman. En la derecha radio. En la derecha radio. No. Porque en ese grupo. Tiene que Amigos que Comen. No se cuenta en muchos grupos juntos. Es que Amigos que Comen. Ahora es Amigos que Suman. Ah. Es lo mismo. Es de Rudy. Es de Rudy. Ya que tú estabas en eso. Que tú dijiste. En ese programa. Ve a ver. Si sobra una silla. Un micrófono allá. Porque. Porque hay un nuevo. Es verdad. Aquí hay un nuevo. ¿Ya acaso? Y le están copiando al nuevo. ¿Cómo así copiando al nuevo? Le están copiando al nuevo. Ya que. Como estamos hablando. Deja de sabotear el tema de Danilo. Pero. Ahora yo le pregunto a ustedes. Pregunta. No. Usted está aquí para preguntar. Usted está aquí para hablar. Danilo. Danilo es juez. Ay. Eh. No. Danilo es comentarista de algún programa. No. Entonces. ¿Cuál es el problema que ustedes tienen? Que no hablaron de su hermano. Pero venga. Pero de cuándo Danilo es comentarista de un programa. Por eso. Por eso. Yo hablo. Espera. Una respuesta de él. Porque él está en las calles. Tú estás en las calles. Son tus hermanos. Julio. Danilo es juez. Es un hermano tuyo que está sometido a la justicia. Y tú te vas a quedar callado. Como que esta boca no es tuya. Como Tajores. Como Tajores. Es un hermano. Es un hermano. No estamos hablando. ¿Cuál es el tema? Perdón. No estamos hablando de un particular. Lo que pasa es que su ego. Máximo preguntó. Máximo preguntó que si don Danilo es juez. No es juez. No es juez. Máximo entrevistador. No es comentarista. Pero Danilo eligió ser presidente de la república. Cuando tú eliges obtener un carro. Perdón. Cuando tú eliges estar en un puesto público. Cuando tú eliges estar en un puesto público. Te debes al público. Tú necesitas rendir cuentas. Rendir cuentas lamentablemente. Es algo que el presidente Danilo Medina. No hizo cuando era presidente. Ni hizo cuando dejó la presidencia. Ni está haciendo ahora que quiere más poder. Lo que pasa es que él no ha cambiado. Entonces yo le voy a decir una cosa a usted. Pero lamentablemente la pava no pone donde ponía. Perdón Yu. La cosa es que lamentablemente. Cuando usted elige tener un puesto público. Su vida puede seguir siendo privada. Pero usted tiene el compromiso de rendir cuentas al país. Y el hecho de que sus hermanos estuvieran señalados por la justicia. Por puestos que ocuparon durante el momento. ¿Y qué sé yo de lo que eran mis hermanos? Pero fuiste tú que lo nombraste. ¿Pero quién lo ha nombrado? Fuiste tú que lo nombraste. Sí, eran funcionarios. ¿Quiénes? La hermana no estaba. ¿Cómo que se llama? En el sitio este donde ella era subdirectora. Yo no sé eres tú la que estás diciendo. Ay, Lesslie. Pero tú no estás diciendo. 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 ¿Para qué tú dices que estabas? Y tenía que ser. Tenía que ser. Si donde llegaba Alexis Medina, alias El Pulpo, llegó el hermano. ¿A cuánta gente no dejó a Alexis Medina sin negocio y sin trabajo? No le digas, no le digas así, no lo mandas. Las que no estaban como servidores públicos, que eran hermanos del presidente, estaban entonces como suplidores del Estado, como quieras tenían un vínculo. No puede ser que yo elía ser presidenta de la República. Mis hermanos se estén contratando con el Estado, sabiendo que yo soy el presidente. Y yo no esté enterado de los movimientos que esté haciendo. Hay procesos abiertos en la justicia contra esas personas. Bueno, pues entonces, permítale a los jueces y a los abogados que ventilen el caso. Y ellos den aquiescencia a lo que le deben. Es que no le luces ese el loco. Oye, usted va a seguir en silencio como Danilo. Usted lo hace el ego. Usted va a seguir en silencio como Danilo. Es que mi silencio hace mucho ruido. Es que estamos, aquí seguimos en Política, Política, como que me está gustando el nuevo. Miren, ten cuidado que tú estás como raro de ese día. Para que te lo tengas pendiente. Aquí en la cabina él dijo algo que todavía hoy lo sostiene, lo mantiene y nosotros lo cuestionamos. ¿Qué durmió? ¿Qué durmió con Gary Acosta? No puede ser. Sí. Digo, pero cada quien tiene su preferencia. Más respeto. Ah, pero es que durmió con Gary Acosta. ¿Qué es anarquía? Más respeto. Cada quien duerme con quien quiere. No, porque como el hijo me gusta el nuevo, ¿quién sabe si quiere adorar? No, no, no. No, no, no. La forma y la profesionalidad. ¿Por qué con Gary sí con él no? Él sabe que no. ¿Pero por qué con Gary sí con él no? Más respeto para nuestros oyentes. El Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre, el Intran, fue a adivinen. Muchos fotomultas. Empezó la instalación de la semaforización inteligente en el Gran Santo Domingo. Semaforización inteligente que tendrá integradas cámaras. Uy. Que no es fotomulta. Se ha popularizado el tema fotomulta y no sé si el Intran lo está vendiendo como fotomulta, pero no puede ser fotomulta porque las multas solo las pone un juez de tránsito. Los agentes que te paran, lo que hace es que te llenan una hoja de presunta, ¿cómo se llama esto? Lo que tú haces en el Tránsito. Infracción. Infracción, gracias. Por eso es el nuevo, no voten esto. De presunta infracción. Entonces, si a los 30 días tú no reclamas esa infracción, pasa como buena y válida. Ahora, si tú vas y la peleas al Tribunal de Tránsito, cuando la peleas en el sentido de apelarla, entonces tú puedes tener ganancia de causa. Vamos a darle el rigüey al cassette. Pero vamos quedando en el fotomulta. Vamos a darle el rigüey al cassette. Sí. Tú pasas por una intersección. Sí. Te toman una fotomulta. ¿Cómo le llega a la persona? Que no sería ser una fotomulta, no debería ser una fotomulta, pero está bien, te lleva una foto. Pero vamos a hacer su foto infracción, vamos a poner, pero ok. ¿Cómo le llega a la persona? ¿Cómo le llega a las personas? ¿Cómo yo me doy cuenta que yo pasé por ahí y que supuestamente? Yo entiendo que todas esas informaciones las van. ¿Cómo te llega? Porque por la placa está bien, es la placa la que identifica que ese es tu vehículo. Pero ¿cómo yo me entero en ese mes de que tengo esa infracción? Recuerden que hay datos cruzados. No, no, no hay datos cruzados. Antes de comenzar con eso, que está muy buena la intención, aquí hay que tratar de atar el maruete con la licencia, con la cédula, con la matrícula del vehículo y la placa. O sea, al final eso se va a ver como un esfuerzo de los tantos esfuerzos que se hacen acá para perder recursos, que no sobran los recursos en el Estado Dominicano. ¿Tú me estás hablando? Primero hay que atar todo un sistema de data, tenerla ahí a mano, que se pueda cambiar en caso de que Hansel decida vender su carro, de que Angeli decida vender su carro, a quién se lo vendió. Tener esa data freca. Pero mientras tanto es una... Tú estás hablando de un Estado, ando hablando de un Estado donde las actas de nacimiento te la tenían que legalizar. Hablando de eso, un saludo a Edwin, un querido amigo que me trajo un Uber, que gracias por eso, que le mandáramos un saludo, que conoce a Angeli y que conoce a Virgilio. Te trajo por intercambio. Jorge, oye una cosa. Antes de todo eso, lo que ustedes han dicho que es muy bueno y válido, educación vial. Si aquí no hay educación, se pueden hacer las inversiones que se hagan y tú pones un analfabeto a conducir un carro y tú puedes invertir en tecnología, en todo lo que te dé la gana. Pero si tú no inviertes en educación vial, vamos a seguir en las mismas siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!